...por ejemplo, y a lo largo de nuestra página web y las personas que nos siguen en arroba gerencia todos han vivido la experiencia de los temas que hemos tratado en nuestro programa, sobre todo quienes van a revisar estudios internacionales entonces, una persona que está terminando su bachillerato y va a estudiar afuera va a presentar un examen TOEFL, por ejemplo ¿Puede acudir a la institución de ustedes para prepararse en ese tipo específico de inglés profesional? No solo puede acudir, debería acudir, porque no existe ninguna preparación TOEFL, TOEIC, IELTS y TOEIC mejor que la de Wall Street English ¿Por qué? Bueno, para empezar, parte de Wall Street perteneció durante 5 años a la empresa que hace el TOEFL Parte de nuestros niveles son la mejor práctica que puede tener una persona que va a practicar TOEFL Por el otro lado, nosotros estamos convalidados con todo lo que es el inglés de la comunidad europea y con el Cambridge Certificate ¿Qué quiere decir eso? Y tenemos cursos especializados para preparar a la gente en cada una, para cada una de estas pruebas Haciéndole mock trials y diciéndole en qué nivel van a, o sea, qué nivel de inglés tienen, cuánto sacarían en la prueba Y darle las herramientas necesarias para mejorar sustancialmente lo que sacarían en una de estas pruebas Eso fue interesante para nuestros seguidores que están en ese trámite de ingresar a una universidad norteamericana Ahora bien, quisiera que nos dieras también, finalmente, la experiencia a nivel profesional Es decir, los gerentes, ejecutivos, etc. que se inscriben en Wall Street Institute Después que cursan, o que realizan el curso con ustedes, la experiencia profesional, internacional ¿Cuál ha sido el feedback de ellos? Mira, hasta ahora ha sido muy positivo y te voy a contar Yo tengo muchos años trabajando en Wall Street y durante los años yo he visto personas crecer, lograr sueños, poderse ir de viaje Obtener el trabajo soñado que querían en otro país, gracias al haber aprendido inglés Gente que logró entrar a universidades, Ivy League, que no tenía, o sea, que tenían las capacidades cognitivas Más no tenían el nivel de inglés requerido Y cómo fueron superando estas metas Ahora, como todo en la vida, se requiere compromiso de parte de la persona que estudia Nosotros ponemos todas las herramientas para que las personas aprendan Pero solamente va a aprender aquel que le quiera dedicar las 4 horas a la semana mínimas que se requiere para el aprendizaje de un idioma Porque de nada sirve que nosotros pongamos todas las herramientas y la persona no venga Nosotros tenemos muchísimos clientes corporativos Tenemos clientes corporativos hace muchísimos años que les ha dado muchos resultados Pero irónicamente las empresas que mejor resultado le ha dado son aquellas que le descuentan una parte del curso al alumno que no hace ese curso Porque ponen un esfuerzo Bueno, por eso la gerencia es para todos De eso se trata Bueno, muchísimas gracias Yolet, Sileri, licenciada Yolet Sileri Por estar aquí con nosotros, la gerencia es para todos Bueno, seguiremos conversando en el próximo programa Sobre la utilidad de una herramienta tan importante como el inglés Gracias Rafael por invitarme Los invitamos